Este miércoles un nuevo elemento se sumó al proceso judicial que inició el Ministerio Público el pasado 28 de abril, con el objetivo de esclarecer la supuesta ejecución extrajudicial de Arturo Jarrín en octubre de 1986. Los testimonios que se han ido dando hasta el día de hoy son testimonios que marcan realmente contundencia en un hecho de impunidad que es un crimen de Estado, que es un delito de leshumanidad. En esta ocasión se trata de la versión anticipada de otro testigo protegido que presentó la Fiscalía. Y quien aportó su versión sobre los hechos sucedidos luego de la llegada de Arturo Jarrín desde Panamá. Va reafirmando la tesis general, que a Arturo lo detuvieron ilegalmente en Panamá, lo trajeron ilegalmente al Ecuador, lo torturaron en la remonta y lo ejecutaron en carcelero. La judicialización del caso de Arturo Jarrín se da 30 años después de su muerte. Entre el 84 y el 88 es el periodo en el que más violaciones a derechos humanos existen sistemáticas y generalizadas, es decir, ya con una metodología prevista desde las altas esferas del gobierno y contra un número indeterminado de la población. En la formulación de cargos del pasado 28 de abril, la jueza nacional, Silvia Sánchez, dictó prisión preventiva en contra de tres personas, mientras que otros 10 procesados están con medidas sustitutivas. Seguimos el proceso judicial, están formulados cargos. La Fiscalía tiene hasta julio próximo para recabar más pruebas que permitan llamar a un posible juicio a los procesados. Rodrigo Galvez, Ecuador TV